Saludos a todos, gracias por ver este video y por compartirlo siempre. Bueno, hay algo que me tiene indignado, es que estoy viendo un video de esta persona que no voy a mencionar su nombre, pero el hombre va a Cuba a supuestamente hacer un trabajo investigativo, pero una de las cosas que preguntó es si habían niñas allí, si él podía conseguir niñas de 13, 14, 15 años. Mire, ¿sabes qué? Si esa pregunta me la hace alguien a mí, yo le entro a bofetá, pero, ¿puedes creer que allí en Cuba consiguió gente que estuvo dispuesto a llevarle a donde estaban las niñas de 13 y 14 años? Vamos a ver la experiencia que pasó, este individuo. No puedo decir, pero me está buscando una chica, pero yo le explico de dónde se lleva. ¿Dónde están? A ver, ¿de dónde se lleva? ¿De dónde se lleva? ¿De dónde se lleva? ¿De cuántos años es? De 15, ¿de dónde se lleva? ¿Ah, es de esa edad? ¿Dónde están? Un punto de 16 o 17. Me llevó a un lugar. En una casa así fea, entramos, y habían tres niñas jugando, dirán como unos 12 años más o menos. Sentí culero ver eso, las morrillas jugando a la pelota, estaban acá de lejos, cualquiera de las tres que te guste, papi. Ope, necesito verlas bien. No, pues papi, primero usted asegúrame algo, si va a querer algo, si te platica. No, si te entrego dinero. Nomás pagando, entramos al cuarto. Yo le dejo un momento agradable con la muchacha y, pues, ¿qué quiere? Cuando yo entré a ver a las niñas esas que tenían como 13 años o no sé, se miraban chicas, ¿eh? Ahí vi a dos vatos que yo me imagino que iban a eso, ¿no? A chingarse una de ellas. Lo más caro de ahí de Cuba son las nenores de edad. Entre más chiquita, más cara. 50 dólares, 80 dólares. Ya ustedes ven, por esto es que el turismo completo debe ser prohibido en Cuba. Hasta que no tengamos la seguridad de que el gobierno puede proteger a las menores de edad de los enfermos que llegan allí a ese país. Pero, mire, hay gente en la calle que te ofrece las nenas. Gente en la calle que te las ofreces. Tiene la madre de una tía al portero. ¿Ya me entendiste? Sí, sí, claro. Y la chica tiene que ir a la escondida y bajar a la escondida y eso. Pero ya en el hotel es distinto. Y en el hotel hay custodio. Está la que limpia. No sé si tú me entiendes. Ella no está hospedada ahí en el hotel. Entonces tú para entrarla al hotel tiene que pasar un dinero. ¿Por qué las autoridades en Cuba permiten que la gente vaya allí a prostituir a las niñas? Pero esto no se queda así. Mire, hay un periodista, Benjamín Morales, quien fue director de noticias del periódico El Nuevo Día y del periódico Primera Hora, quien controlaba la línea editorial y quien llevó a la izquierda a muchos periodistas en Puerto Rico que ahora sabe dónde vive. En Cuba. Pero él reporta para el nuevo día y todo lo que reporta para el nuevo día es bueno. En Cuba no pasa nada. Vamos a ver su cuenta de Twitter para que ustedes se den cuenta que este hombre lo que habla son maravillas de Cuba. Comencemos en el Twitter de Benjamín Morales. Bueno, mira lo que dice Benjamín Morales. Expertos hablan en La Habana mínimo el impacto de Trump en Cuba. ¿Qué más tienen los Twitter? Dice por aquí, gran experiencia esta mañana en el Study Tour de Cuba. Bueno, ¿qué más dice por aquí? Dice, en Cuba se hace limones limonadas. Por eso, cuando una de las típicas tormentas de verano. Bueno, ahí está, en Cuba todo es bueno, todo lo que dice de Cuba. ¿Qué más dice de Cuba? Mira esto, esto no es de Cuba, pero es de algo que pasó en Puerto Rico. ¿Qué cosa más vergonzosa? Un implicado en el fraude del Departamento de Recreación y Deportes guardaba el dinero en un hoyo. Mira, Benjamín, cosa más vergonzosa es lo que tú haces en Cuba. Y lo que hace el periódico El Nuevo Día, al cual tú representas. Mientras allí la gente tiene que entrar en prostitución. Mientras se prostituyen niñas para la gente comer. ¿Qué tú estás haciendo? Diciendo, ah, qué bonita es esta vida, qué bonita es Cuba. ¿Por qué no nos dicen la verdad? ¿Por qué no nos dicen lo que allí pasa? Pero, claro, lo sabemos porque desde que tú dirigías la redacción de este periódico, tú eras comunista. Increíble. Comparte este video, que esta historia se dé a conocer para muchas personas. Indígnate, pon en el comentario que estás indignado con lo que pasa en Cuba. Cualidad. P pow lo que pasa, hola. ¡Suscríbete al canal! P